En toda una polémica se ha convertido el episodio del ataque a varios policías y la redacción de ellos con disparos a los uniformados en el municipio de Tocantzipá. Las autoridades se refirieron al tema, mientras que algunos ciudadanos rechazaron el comportamiento de los agentes y otros los apoyan. ¿Qué fue lo que pasó, Julián Ríos? Bueno, pues las autoridades dicen que iniciaron una investigación para establecer los hechos y todo lo que ocurrió acá y los representantes de los ciudadanos venezolanos dicen que hubo un exceso por parte de la Fuerza Pública. Pero yo estoy aquí en una de las vías principales, precisamente donde ocurrió este incidente el día de ayer. Estamos aquí en el lugar y en la avenida donde ocurrió precisamente este enfrentamiento y ustedes pueden ver que efectivamente hay una señal que dice prohibido parquear. En esta calle estaba parqueado el vehículo y los agentes de policía estaban haciendo cumplir la norma. Sin embargo, muchos tenderos y muchos habitantes acá de este sector se preguntan cómo puede venir un vehículo aquí para poder abastecer estos locales, para poder abastecer estas tiendas que se encuentran en esta avenida. Es allí y es en ese momento donde se inicia la discusión entre los uniformados y estos dos ciudadanos venezolanos. Estos disparos y el tropel posterior rompieron ayer en la tarde el silencio y la tranquilidad del municipio de Tocantzipá, en Cundinamarca. Varios videos publicados en redes sociales dieron cuenta del enfrentamiento entre policías y dos ciudadanos venezolanos. La versión de las autoridades señala que se trataba de un procedimiento para trasladar a los patios a un vehículo que se encontraba mal parqueado en la vía pública y cuyos ocupantes eran dos venezolanos. El procedimiento desencadenó en una discusión entre las partes. En la imagen se observa cuando los extranjeros agreden a la autoridad con palos y con bolillos que les habían arrebatado a los uniformados. La situación cada momento se salía más de control y en ese instante uno de los policías sacó su arma de dotación y le disparó a los pies de los dos extranjeros. Se realizó un procedimiento de policía de tránsito al haber ubicado un vehículo tipo camión en una zona prohibida para el parqueo. Es de anotar que al momento de hacer el requerimiento o el llamado al conductor y a su oyente, esas personas se tornaron agresivas frente a la orden de policía con el fin de verificar la documentación del vehículo. Hay una investigación por parte de la Fiscalía, por parte de la Justicia Penal Militar y una investigación disciplinaria ordenada por la Policía Nacional. Entonces, como alcalde del municipio estaremos muy pendientes de estas investigaciones que determinarán si efectivamente existió algún abuso de la autoridad o no. En esta calle del municipio de Tocantzipá hay una tienda de abarrotes, pero frente a ella hay una señal de prohibido parqueada. Hoy empezaron a circular en las redes sociales del tranquilo y apacible municipio de Tocantzipá más videos de lo que ocurrió. También una convocatoria para un plantón en la tarde en rechazo a la reacción de la policía. Si a mí vienen a quitarme la comida de mis hijos, y más con este problema de la pandemia, pues yo tengo que obligar a defender la comida de mis hijos porque yo no voy a ponerme a robar ni a matar a nadie para poder sustentar a mi familia. Para uno actuar tiene que haber un motivo. Y lo que pasó con ellos fue que los incitaron y cuando ya los incitaron a la pelea fue cuando ocurrieron los hechos. Parte y parte, ¿no? Pero si usted mira, ellos simplemente lo que estaban era descargando un mercado para que el pueblo venga a comprar. ¿Señor? En un lugar prohibido, pero más no están obstaculizando una vía pública. El enfrentamiento dejó dos venezolanos heridos a bala y cuatro policías golpeados. Los familiares y abogados de los extranjeros anunciaron que interpondrán una denuncia penal, mientras que los representantes de los policías advirtieron que instaurarán sus respectivas quejas por violencia contra servidor público. Los dos ciudadanos venezolanos se encuentran heridos en la clínica de La Sabana, aquí sobre la autopista, y los cuatro policías golpeados se encuentran en la URI de la Fiscalía, también interponiendo sus denuncias. Desde Tocancipá, Cundinamarca, Julián Ríos, Noticias Caracol. ¡Gracias!